En la conmemoración, proclamación del Día Internacional de la Mujer, tengamos en cuenta cómo el Maestro Jesús de Nazaret fue su primer defensor. Provisiones. Hoy el mundo proclama el Día Internacional de la Mujer, pero muchos olvidan que el primer hombre en defender a la mujer de toda violencia física, religiosa y social fue Jesús. ¿Saben por qué? Porque siempre supo cuán valiosa era esa creación. Habitó en el vientre de María y la hizo bendita entre las mujeres. Se acercó a la samaritana y sació su sede espiritual. Le dio de beber del agua de vida. Se acercó a la adúltera y la alebró de toda condenación. Se acercó a María de Betania y dejó al descubierto su corazón noble, de adoradora y desinteresada. Escuchó a Marta y la libró de todo afán. Libró a la atormentada por siete espíritus y la hizo su discípula. Se acercó a la mujer pecadora y se dejó ungir y besar por ella y perdonó sus pecados. Vio a la ofrenda de la viuda pobre y no la tuvo en poco. Conoció la fe de la mujer cananea y trajo resurrección y vida a su casa. Cambió el llanto de los padres de la niña enferma en alegría. Talita cum, niña levántate. Sus ropas destilaron poder y terminó con la vergüenza y sufrimiento de la mujer del flujo de sangre. Decidió que fueran las mujeres las primeras en verlo resucitado y las convirtió en mensajeras de esperanza. Hoy, muchos celebran y recuerdan este día dejando a Dios de lado. Pero hoy damos gracias por los lugares de privilegio que Él escogió para cada mujer. Y oramos para que toda mujer pueda descubrir su identidad en Cristo Jesús. Para que las que sufren puedan correr a los brazos del Padre. ¡Feliz día, mujer! ¡Feliz día, mujer!